Yo daría lo que nunca vi Solo por acariciar tu piel El silencio te deseo decir Que no eres mi vida Esperaré pacientemente a estas mentiras Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amante hasta tu soledad Si a ti ya llegará Esperaré pacientemente a estos días Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Espera poderla arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Oh, 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 oh Ah, ah, ah Esperaré pacientemente a estos días Y si él te descuida por él yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El Mambo Mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!